Música Música Pasan los días y pasan los meses y la golondrina aún y tus luces Me imagino un montón de cosas y la golondrina aún no regresa Me levanto, he visto mi arreglo y he decidido ir a buscarla Tendré que cruzar el monte y el río aunque hace tanto frío He llegado y en el patiocito la golondrina está en su grito Algo que veo perdió mi reclamo y ya le gustó quedarse a tu lado Música Música